El Departamento de Policía de Houston, Ingrid, actualizó sobre las investigaciones de agresión sexual. Esto tras el escrutinio a los más de 260 mil casos criminales, incluidos los de asalto sexual, que desde 2016 fueron suspendidos por falta de personal. Juan José Rodas en vivo nos tiene lo último, Juan José. Bueno, y ustedes recordarán, Ingrid Cristal, que fue el mismo jefe policial que en noviembre de 2023 anunció no solo esta investigación, sino la revisión de estos más de 260 mil casos. 4,017 de ellos, dijo Finner en ese entonces, eran de agresión o asalto sexual. Hoy hay 220 más que se agregan a la lista, con un total de 4,237. Y por supuesto esto aumenta la lista y 3,948, dijo Finner, ya fueron revisados, 3,079 analizados, pero sin sustento legal. Entre las agresiones sexuales había víctimas menores de edad, pero que aparentemente reportaron el crimen cuando ya eran adultos. Esos casos, dicen, ya fueron corregidos. De todos los casos suspendidos, unos 264 mil de ellos, más de 81 mil ya fueron revisados, 26 mil ya tenían que estar suspendidos, aparentemente por falta de pistas y algunos sospechosos que ya habían sido arrestados. Solo cinco casos revisados han resultado en nuevos cargos criminales, pero no de agresiones sexuales. 95 pruebas de ADN resultaron positivas en una lista nacional de sospechosos, pero aún nos dijeron no se reportan arrestos. Al preguntarle a Finner si le preocupa que la confianza en su departamento siga disminuyendo con este escándalo, me dijo, Todo lo negativo que resulte para nosotros o hacia nosotros de este proceso lo vamos a aceptar sin excusas. Y como siempre he dicho, esto es lo que íbamos a hacer y lo estamos haciendo, aún con el inmenso reto que esto represente, más de 260 mil casos, dijo el jefe policial, quien siguió pidiendo paciencia para que el proceso de investigación que muchos quieren que sea hecho de forma independiente. Finner dijo respetar esa petición, pero que él cumplirá con lo que prometió y es llegar hasta el fondo de lo que ocurrió. Y por supuesto, desde 2016, le estaremos pendiente con todo lo que está ocurriendo aquí en el departamento de la policía de Houston, desde el centro de la ciudad, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.